¡Adiós! Estabas bella y como eres tú En tu camiseta blanca azul No me parecía posible que entre tanta gente ahí Pudieras tú fijarte en mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte, sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A verte quiero que no dices ya Júrame que nunca acabará Que no es la primavera que se va Lo que más quiero yo es tenerte aquí Mi vida ahora ya me sabe a ti A ti, mi música Na, 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 na Prometeme de nuevo que es cierto que es así Que estás buscando solo a mí Y ahora casi ya no puedo estar Sin verte sin pensar en dónde estás ¿Qué tal ayer te fue con los demás? A verte quiero que no dices ya Júrame de nuevo que no dices ya Júrame que nunca acabará No, 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 no Gracias por ver el video.